Hola que tal chavales, bienvenidos a... Hay momentos en la vida que hay que renovarse o morir, sí, hemos cambiado de nombre, ya no nos llamamos InfoES aunque tranquilos, InfoES no va a morir como marca Nuestro nuevo nombre es Easy Smart Edge, bueno, que viene prácticamente de lo que era InfoES antiguamente que era la informática fácil y sencilla y ahora se ha quedado la tecnología fácil e inteligente, que es Easy Smart Edge ¿Qué cambios vienen realmente para el canal? Bueno, realmente no es que venga ningún cambio así radical, bueno, aparte del logo, la intro, los banners bueno, un poquito el concepto, la parte de atrás, que la voy a cambiar, no va a ser este fondo realmente va a ser otro fondo, tengo que pintarlo y poner el papel pintado ¿Qué vamos a tener en el canal? Todas las reviews que teníamos, todos los análisis que teníamos pero vamos a meter mucho más vídeos de opinión, videoblogs, curiosidades, por ejemplo, ya he ido subiendo alguna curiosidad por ejemplo, he subido un viaje a Israel, ahora subiré cosas de videoblogs en Nueva York tecnología con personal, viaje en videoblogs, va a ser un poquito más amplio de hecho hemos cambiado la web, tenemos una web nueva con un montón de noticias y echarle un vistazo porque se ha hecho un trabajo bastante, bastante bueno en la web, bastante cuidado con un nuevo logo, con un nuevo diseño, vais a ver tutoriales, vais a ver noticias, vais a ver un montón de cosas en la página web también hemos renovado el Twitter, hemos renovado también la página de Instagram y el Facebook realmente están renovados de nombre, lo que ya estoy suscrito, lo único que os ha pasado es que os han cambiado el nombre pero seguís estando suscritos al canal y para empezar esta nueva andadura, esta nueva andadura profesional quiero meter un sorteo, sorteo internacional de dos cosas que a mí por ejemplo me han dado la vida un MP3 con 8 GB de RAM, con una pantalla LCD, radio FM, slot para tarjetas microSD esa parte de una grabadora a mí me ha dado la vida porque ha hecho que mi smartphone me dure muchísimo más la batería porque yo escucho muchísima, muchísima música también viene con una pequeña agarradera en el brazo para tú ir a hacer footing, correr, hacer ejercicio con tu MP3 el otro es un reproductor de DVD, grabador de DVD y reproductor de DVD y de CDs para la gente que tenga un portátil que por ejemplo no tiene renovadas para CDs o por ejemplo tiene un horador como el mío que no tiene renovadas para CDs con esto lo tienes solucionado, es súper pequeño, súper compacto lo enchufas al USB, ya tienes grabador, reproductor de DVD sobre todo internacional que empieza justamente hoy viernes y termina dentro de 10 días, aquí abajo veis un link en la descripción para iros directamente a la página de Gleam, hacéis 4 o 5 pasos y directamente estaréis participando en el sorteo internacional de estos dos productos y bueno chavales, espero que os deis mucho apoyo a esta nueva plataforma a Easy Smart Edge, un proyecto renovado, una nueva andadura y si os ha gustado el vídeo sabéis de darle un me gusta se podéis suscribir al canal y como siempre digo sigaos en Facebook, sigaos en Twitter ¡Hasta luego chavales!